A ver, espérate. No, esto es lo que me digo. Una, dos y tres. Hola. Salvo. Esto lleva mal. Nada mal. Te he dicho que le dieras antes. Venga, negro, va. Venga, asegura la primera granada, ¿eh? Y así descansa un poquito más. Ahí, ahí. Vámonos. Venga, que está cansado, pero no pasa nada. Venga, va, güey. Venga. Venga. Venga, toca ya. Ya llegas. Cuidado, Luis. Vámonos, nos falla. Ya toca, Luis.